¿Qué es el programa de los Tureló? Además fue compañero de fórmula de Ramón Mestre en la reciente elección provincial. Así que, Carlos, un gusto que estés aquí, que hayas recorrido. ¿Cuántos kilómetros está Belville de la ciudad de Córdoba? 200, redónditos. 200 kilómetros. Gracias, Juan. Gracias por recibirme. Bueno, ¿cómo fue esta victoria? Que entiendo importante, por lo menos en lo que tiene que ver con las urnas, los votos afirmativos, más del 70% decidieron seguir con Briner en Belville. Y casi 50 puntos de diferencia con Unión por Córdoba. Que esto no es menor destacarlo. En mi elección nos separaron 25 puntos de Unión por Córdoba. Ya fue grande la diferencia y ahora casi la doblamos. Creo que la clave fue sencilla. Seguir manteniendo el contacto con la gente, que se mantuvo permanentemente en la calle, en el despacho, en todos lados. Nunca me escondí. No prometer absolutamente nada para el primer mandato, que es el que está transcurriendo, sino compromiso de trabajo. Y terminamos 290 obras. 290 obras. Terminadas. Saneamos el municipio, 50 vehículos nuevos, entrepesados, semipensados y livianos. Y una relación excelente con el gobierno provincial y el gobierno nacional. Entonces, ahí nomás se cae el mito de que no se puede gobernar si no sos del mismo partido político en un municipio. Para mí es totalmente, queda abstracto. Bueno, hablando de mitos, ¿cómo es esa vida en el interior del interior con respecto a lo que hoy vivimos, por lo menos en las grandes ciudades? Una situación muy complicada en lo económico, en lo social, etc. ¿Cómo es la vida allí en Belville, en este momento, con todos los problemas que hay en el país? Bueno, Belville es una ciudad de 40 y algún mil habitantes. Juan, que está creciendo, está empujando, se está desarrollando inmobiliariamente, comercialmente, gastronómicamente, a todas las puntas. Y es un obrador permanente. Todo esto se debe a un gran liderazgo, un gran impulso a la cultura también. En general, a pesar de que para nosotros es una vorágine, es mucho más relajado que vivir en Córdoba. Yo he vivido en mis años de médico, en mi residencia, conozco lo que es vivir acá, voy frecuentemente a Buenos Aires, una vida totalmente más relajada, más amena. Te conoces con la gente, eso te facilita mantener el contacto. No obstante, muchos políticos no lo mantuvieron. Claro. Y en cuanto a las urgencias económicas y sociales que tenemos aquí, por ejemplo, en las grandes urbes, ¿también ustedes lo sufren? Sí, pero está más controlado, porque tenemos muy bien estructurada el área de lo social, donde hay un padrón muy bien confeccionado de las reales necesidades. Entonces, eso se coteja bien para poder dar la respuesta justa. Hemos saneado el municipio, eso nos ayudó mucho en este momento de crisis. Estamos a las puertas de un crédito al BID de 2,2 millones de dólares para reparar calles con 3 años de gracia, al 3% y a pagar a 15 años cuando la provincia toma el 6% y el anterior gobierno nacional tomaba Venezuela el 12 o el 14. Entonces, eso habla de la sanidad que estamos teniendo en las cuentas. Hace un año y medio que adelantamos los aguinaldos y ya está en papeles serios, está previsto sueldo aguinaldo y vacaciones para fin de año. O sea, hemos tomado en serio la administración con un equipo de alta performance y creo que ahí está la respuesta de los votos en la gente y el cara a cara, el cara a cara siempre. La respuesta, Juan, por sí o por no a la demanda de la gente siempre estuvo. Ya te voy a hablar del tema del cara a cara. Sos un médico internista con una especialidad en emergencias. Hablando de emergencias, has estado durante esta semana con el presidente Macri. ¿Cómo lo has visto al presidente? Bueno, el presidente, un presidente atento, activo, está en todos los temas, pero lo veo demasiado cansado. Nosotros por ahí, los médicos, nos es más fácil por ahí percibir... Diagnosticar, digamos. Claro, lo veo demasiado cansado. A ver, es una impresión personal mía, no necesariamente a lo mejor se corresponde a la realidad. No desprovisto de sus antenas. Las tensiones. Claro, sus antenas, pero está muy cansado. Está... Apenas entré, me dio la imagen de un presidente, digo, está vencido. No, no, no está vencido, está cansado. Está cansado, tiene muchas presiones arriba. No obstante, está al tanto de absolutamente todo. Atento, amable, diligente en todo lo que le preguntamos, porque tocamos varios temas en esos 25 minutos. Incluido él mismo sacó el tema del fútbol. Así es, estuvo con... Además, estuviste acompañado por Mario Negri. Mario Negri. Dependente electo de Río Tercero. De Río Tercero, Marco Ferrer. La verdad, una entrevista hermosa. Le agradecí que nos haya recibido. Y él fue muy humilde. Me dice, no, le agradeció, soy yo. Porque, bueno, tocamos temas... Hubo tres minutitos de política imperdibles. Está bien. Un presidente, digamos, que siente la tensión de lo que está sucediendo en este momento, digamos, se le reprocha justamente al presidente, a su equipo de colaboradores, que le faltó ese cara a cara como vos estabas definiendo para la elección de Bellville, y quizás un discurso más claro ante la sociedad. ¿Vos coincidís con eso? Sí, es un poco el lema que nosotros tenemos en la Unión Cívica Radical. Si bien hoy la Unión Cívica Radical tiene sus problemas intestinos, no supo reclamar su espacio en Cambiemos. Porque unos dicen que Cambiemos no le dio lugar a la Unión Cívica Radical. Esto sería motivo de otro programa. Pero yo creo que no lo supo reclamar. Pero sí tiene la Unión Cívica Radical ese tino de llegar a la gente, de bajar la noticia, de contactar, tocarla, saludarla, estar, mirarla a los ojos esos dos segundos que lo saludan. Ese tipo de cosas que allá no se ven. Ellos se manejaron con las redes, exclusivamente y exclusivamente. Sí, exacto. Y nosotros nos manejamos con las redes. No alcanzaron las redes. Pero en un 80% nos manejamos cara a cara con un equipazo en la calle fenomenal. Está bien. Bien, no es lo mismo una ciudad de 45.000 habitantes que un país. Pero yo creo que siendo gobierno, ahí está uno de los errores de él. Una de las claves, exacto. Él pudo haber bajado a cada intendente y si no, valerse del radicalismo. Yo creo que hubo una serie de decir, nosotros podemos. Y no pudieron. No se puede. Que nos hubieran usado en el buen sentido. Perfecto. El presidente y el radicalismo cree que es posible revertir el resultado como se anuncia, se proclama la sociedad. El presidente tiene un optimismo cauto y moderado. O sea, va en consonancia con su efinge, con su rostro, con lo que él demuestra. Él da las razones por las que es optimista, pero es cauto. Porque hay varias cuestiones o variables, que las estábamos viendo ahí en tu página recién, que se vienen moviendo mal. Y desgraciadamente esas son las que a él le quitan el sueño y lo tienen como lo tienen. Y terminan afectando el bolsillo de todos los argentinos. Exactamente. Porque por lo otro, se puede revertir el error en la fiscalización, que yo se lo advertí a una senadora nacional por Córdoba, le dije, armamos... No, déjalo para octubre, me dice. Porque yo le ofrecí desde Belville, en el sudeste, armar ahí un tándem de fiscalización. No, déjalo para octubre. Yo creo que si se manejaron... Pero no fueron todos los votos los que necesitan. Nosotros fiscalizamos. El PRO mandó fiscales propios a algunos lugares, que le hicieron agua. En general, en todo el país. Hubo mesas descubiertas. O sea, que le faltó control y que algunas actas... Yo creo que ha habido errores voluntarios en contra del presidente. No me cabe duda de eso, porque lo vi yo. Esto se puede revertir para octubre totalmente. Pero hay que ver si... En su momento, Elisa Carrió denunció que hubo 2.900 mesas en las cuales tuvieron cero votos. Y es probable. Es probable porque yo vi unas 40, más o menos. ¿Macri va a poder terminar su mandato, Carlos? Yo creo que sí y espero que sí. No te puedo dar el 100% de certeza, porque es un país complejo y se ve a todas luces. Estoy yendo seguido a Buenos Aires dos veces por semana por gestiones. Hay mucha convulsión. La convulsión está siempre en Buenos Aires, pero ahora está un poco más voraz. Me da un dejo de preocupación. Espero que sí, que no hagamos otro golpe o otro pseudo-golpe o otra de las avivadas argentinas que nos tiene a mal traer. El problema ya no es tanto para vos, para mí, sino para los que vienen. Para los que vienen, muy claro. Para concluir, Intendente, te tocó suceder en Belville, digamos, a un peronismo muy tradicional durante muchos años, a través de la figura, por ejemplo, de un histórico en el peronismo de Córdoba, como fue Omar Carbonetti. ¿Cómo imaginas, en el caso de que fuera Alberto Fernández el presidente de la Nación, ¿cómo imaginas el escenario en el país? Lo imagino un poco más complejo a la luz de las fotos y de los álbumes que vi. Del pasado. Y que viví del pasado. Sí, soy convencido que nadie cambia de un día para el otro y se vuelve en la antítesis, como están mostrando en la campaña. Ojalá me sorprendan para bien. ¿Hay un exceso de moderación? Sí, para mí sí. Pero esto es de la biología. Los ciclos, los cambios, tienen su tiempo, tienen su momento, pasan por sus etapas. Vos vas subiendo escalera, el niño aprende primero a treparse en el corralito, después gatea, después ensaya los pasos del dedo de la mamá o del papá y después camina, y después anda en bicicleta o en monopatín. O sea que... También en auto. Y después en auto, sí. Pero o sea que yo descreo que ya hayan hecho el cambio y la autocrítica, porque necesitan la autocrítica más, ya que Macri se esté equivocando. Sí. Yo lo veo con intendentes que repiten mandato, que no podían ni arrimarse a Buenos Aires, y que hoy tienen un trato, no importa el partido, que sean excepcionales, un trato como debe ser, esto ni habría que discutirlo. Sucedió también con los gobernadores. Y con los gobernadores tuvieron un federalismo increíble. Ahí me parece que a Macri le faltó diálogo con ellos, así, bueno, yo practico el federalismo, pero ayudemos a mantener el modelo, a retroalimentarlo. Correcto. Muy claro, Carlos Briner, te deseamos mucho éxito en este mandato para el cual has sido elegido. Y ojalá buenos conceptos para lo que es la política. Así que muchísimas gracias por estar en los Turelos. ¡Gracias! ¡Gracias!